Be pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Be pa' y agua pa' la seca, to' el mundo en patilla, en la discoteca. Desacatado. En patillao. En patillao, en patillao, en la discoteca. Subí la mano y la botella pa' arriba. Siempre las móviles tenemos prendidas. Vamos a mandarle hasta que se haga de día. Sigo Rulito